Buenas manos abriadas, te esperas, mira ay pobrecito que bonito que bonito mire de la granja que yo haya manzador de caballo ¿de cuánto es esta? 3 largos 3, ahí está 3 mil dólares cual que lo quiera espere no se le muevan, no se le muevan lo estoy enfocando bien bueno segundo que miramos pero el primero que casi se agarra porque fue bastante astuto ese garrobo no que aquí no está fácil a veces se tira el agua y ya no lo alcanza y así como está el río es muy peligroso si se convierte uno en comida para plateadas si si no tiene valor no se deja como se va a dejar si hay unos que se deja es un maldito yo tenía que no necesitaba para montar voy Te consigo un beso para que lo pongas Pueblo mano abriaco que te esperas mirad Qué bonita ¡Arre! Mira la gran chaleo de ese bebé que iba a llamar a caballo No, hay algo que es alguien que se va a andar en caballo Está chulo el animal ¡Gracias! Yo tenía una yegua que me había regalado mis patinos Cuando no llegaba mi patina me la llevaba para acá A la yegua ¡Quieta la patina! Con este mi maletín Con este mi maletín ¿El qué? ¿Qué? ¿El qué? La andilla ¿Qué? La andilla ahí la lleva La andilla aquí la llevan Buscando la andilla Ahí viene ya Buscando la andilla no se había olvidado Vamos a enfriar la cámara durante un momento ¿Cuándo hay chuzo? Siempre hay una mosca ¿Cómo? Me enseña conmigo A mí ese cabrón se va a estar profundo Ah, ¿de dónde más estábamos? Ah, la gran diablo La andilla para chino Cuando íbamos a pescar que no teníamos chuzo Cuando íbamos a pescar que no teníamos chuzo Que le saliera adelante o no se No, no, no No, no, no Hay mosca Hoy no andamos chuzo No está fácil sacar el kuzuco Hoy no andamos chuzo ¿Por qué? Hoy no andamos chuzo o vamos a esto? Hoy no andamos chuzo Aquí, aquí Se tiró Hasta allá no vi que morir de aquí ¿Se tiró el agua? No, aquí Usted me tiró a acá Lo que pasa es que el embriche Todo ahí Estaba chulo ¿Se tiró? ¿Se tiró? Ahí se tiró Ahí se tiró Este estaba grande Este estaba grande Los grandes son los aris Este aquí se lo agarró Este está en cierto Si, es que es temprano todavía De la hora me doli abajo De la hora me doli abajo Y hoy van a disfrutar del sol Ha salido un sol de la hora me daré Te lo agarró A ver Heu Du界 Están La caída de Modesto, como que era bolo en cunetas. Se miraba. Ya lo vi. No se mueva mucho. Bájense para abajo. Aquí hay un solo. ¿Dónde está? Allí está en el gacho. Bájense para allá. Ya lo vi. Rodenlo, rodenlo. Espérame, que dice que venga. Están bien. Un animal al doloroso. Allá va, mi bol. Ve. A ver, a ver, a ver. Ya se volteó. Espérame. No, no, no. No, no. Ahora la cabecita, Somme. A ver, si yo no los logro ver, y la gente bien los mire, los videos. Aquí hay. Ahí está, ahí. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿lo vio Luis? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el gran animal. Ahí está. Es igual. El robo. Mire, mírelo aquí. Ahí está. El robo. Ahí tiene el clima. Ay, ya. Pues sí. Yo estoy chocado. Está muy picudo. De la cabeza. Igual es más corto. Ahí está. El robo está grande. Ahí vos. Está cholo, vos. ¿Ah? Está cholo. Ahí te vas. 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 Sí. ¿Vale? ¿Vale? Ah, donde caigas. Aquí solo son palos y ramas. Ahí está. Aquí solo son palos y ramas. Para el otro lado hubiera tirado de aquel palo. Miren. Para allá. Aquí lo miren. Ahí. Ahí está. 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 ¡Ahí está listo! para la mas punta para la mas punta ahi estan ellos esta mal tiene que darle para alla el carro por alla va a tirar si es que ya no lo miran ahi se metio para abajo ahi se tiro no se tiro en el hoyo se cayo y se tiro de regreso que hijo de puta y como no se mira del muerto mira las patas no se hace y ahi esto va a la parte de vos ahi pero hay encostamiento ahi es que ahi esta hablando ahi esta hablando donde esta en esa cueva viera si esta en el nido no le creo y porque no probamos ahi esta y porque no hacer una prueba porque va de pique asi va en la cueva esta onda si lo pude si que era asi normal que pudiera levantar las patas se paso y yo como dije que se tiro para alla nunca pensé que el animal no hombre cayo en una rama y bajo por todo el palo por eso supuestamente se fue alla se tiro y de repente no unas patas me pegó y el otro no le miraba si hubiera hasta alla hubiera agarrado allí va y 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